Todo lo que quieres para el mejor regreso a clases está en OfficeMax. Ven al fin de semana el 14-15 de agosto y llévate un 30% de Square en todos los artículos escolares que quepan en tu carrito. Ven a OfficeMax y prepárate para un regreso a clases inolvidable. ¿Lo quieres? Lo tienes en OfficeMax.